Ir a Sabaneta, un municipio cerca de Medellín y no comer buñuelo es como no visitar el pueblo. Me dice el administrador del Peregrino, un negocio famoso por haber hecho el buñuelo más grande del mundo hace ya años cuando rompieron el récord Guinness. 48 libras pesó, duró como 8 horas cocinándose y se fritó en una paila especial que ahora está como un platillo volador incrustada en el techo del negocio entre las ramas de un árbol. Ahora exhiben también en el frente como trofeos 3 presentaciones de buñuelos gigantes, el más pequeño pesa 1 kilo, casi del tamaño de un balón de microfútbol, cuesta 60.000 barras y sería el que pedimos que nos hicieran para probar la vaina. El otro un poco más grande y el de casi 4 kilos a un precio de 100 lucas, solo se puede hacer por encargo de un día para otro porque necesita que la paila que se llena con 130 litros de aceite esté a 3 cuartos para que se pueda fritar bien. También venden buñuelos normales, unos más pequeños y otros a 7.000 barritas. La fórmula tiene según nos cuenta años de historia, pero lo que la diferencia en su sabor y textura es que a diferencia del buñuelo común hecho con queso costeño más salado y duro, este es con queso campesino de colanta. ¿Quién sabe cuántos buñuelos se harán a diario? Debe ser un poco porque nada más llegando, el gran caldero lleno de aceite está repleto de muchos dando vueltas. Esa tradición del buñuelo ya alrededor ya más de 100 años ha sido transmitida de generación en generación de la familia Vázquez, que son los que han hecho esos buñuelos y han tenido la fama. Tenemos la presentación del buñuelo, ese es el tradicional de 7.000 pesos o ya si desean también se les hacen buñuelos grandes, buñuelos de kilos, dos kilos y tres kilos. La señora que prepara los buñuelos pregunta la hora, son exactos las 6.20, entonces dice que para que se frite bien debe demorar en el caldero una hora completa. Su preparación fue sencilla, cogió un puñado de masa grande, la amasó un poco dando alguna figura redonda y antes que yo me diera cuenta lo lanzó al caldero, se hundió al fondo dejando rastros de burbuja en el aceite caliente y desapareció. Ahora solo faltaría esperar, porque el trabajo lo haría por sí mismo, eventualmente flotaría a la superficie, se empezaría a dorar, cogería una redondez precisa y llevado por quien sabe que fuerzas químicas, él mismo empezaría a dar vueltas buscando fritarse por parejo. Obviamente no nos quedaríamos una hora entera contemplando como estoicos monjes budistas como se frita un buñuelo, mejor pedimos dos gaseosas y dos de los de siete barritas y nos sentamos frente a la iglesia a comerlos y charlar. La iglesia tiene también su historia, salió en la película inspirada en el libro de Fernando Vallejo y a la virgencita con la que me tomé una foto para el Instagram, según cuentan los pillos venían a rezar para que las vueltas salieran bien. Hablando de estos inevitables temas comemos aquellos suaves y espongosos buñuelos en el fresco del valle de Aburrá ya cayendo la noche. Escribiendo esto descubro que no me gusta comer buñuelo porque tengo la garganta muy reseca y después de su superficie que siempre es crocante y grasienta, la masa de su interior a veces aún cruda y sin cocinar se me atraganta al punto que por más agua que trague, la bola de masa solo baja con esfuerzo. Pero con este buñuelo mágicamente no sucede eso, debe ser por el queso campesino más blando y jugoso o por el tamaño del caldero y la temperatura del aceite que los frita bien. El sabor es bueno y viene hasta acompañado con una mermelada. Luego de terminarlo con gaseosa me arrepiento no haberlo comido con café porque esta última sin duda es la combinación más efectiva. Por fin cuando van siendo las 7 y 20 nos acercamos al caldero, ya se ve tostado, algo oscuro como dando la impresión que se está quemando. Según me dijo el administrador este buñuelo que pesa un kilo y vale 60 lucas es como 8 o 9 buñuelos normales. Luego de esperar varios minutos la señora con un cucharón grande lo saca y tirado sobre una cajilla de metal suena al caer como una maciza bola. Allí se escurre un poco del exceso de aceite que por un sistema de drenaje sencillo otra vez se devuelve al caldero. Como estamos llenos decimos que nos lo empaquen en una bolsa. Decidimos dar un vueltón por el pueblecito que tiene tradicionales casas con balcones de madera que ahora son cantinas en esta calle bacana por la que pasamos pensando en la buena rumba que se debe hacer en la noche. Regresando pagamos. Cuando lo entregan siento el peso y le diría al primo que aquel buñuelo sirve también de defensa personal si algo sucediera mientras bajamos por la calle en busca del metro. Pensé por el tamaño del buñuelo no tendría en su interior la misma consistencia esponjosa de los normales. Y de hecho la masa no es que estuviera igual. Sin embargo todos en la casa luego de partirlo con un cuchillo comimos satisfechos del sabor. Especialmente su superficie crocante y bien frita estaba deliciosa. Hasta para el desayuno del día siguiente sobró y como dijo el administrador del negocio supongo que de tanto buñuelo que comí si podía decir con propiedad que estuve en sabaneta. Bueno mil bendiciones espero que este hermoso lindo y bello relato les haya gustado como siempre les ha investigado les ha relatado y les ha editado el máster Francisco mil bendiciones y como siempre que las nenas los buñuelos y el dinero siempre estén con ustedes mil bendiciones.